Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todo tu equipo también, por supuesto. Y bueno, gracias por interesarse por esta cuestión que está pasando acá en Bolívar. Muy bien. Vamos a arrancar, porque quién mejor que vos, para que nos cuentes exactamente qué es lo que está ocurriendo con este caso de esta desaparición de esta persona ahí en la localidad de Bolívar, en el partido de Bolívar. Juan Boldrick tiene 30 años, es oriundo del partido de General Lear. Desde el 30 de marzo pasado, desde el miércoles 30 de marzo, desde las 12 del mediodía, se desconoce su paradero. Había un almuerzo, él es trabajador rural, trabaja en un establecimiento rural aquí en Bolívar, el establecimiento El Rincón, de la familia Vizcarri, una familia muy conocida dentro del ámbito agropecuario. A las 12 del mediodía, almuerzo entre los patrones y todo el equipo de trabajo. Después del almuerzo se determinó que descanso un rato y 14.30 nos volvemos a encontrar para continuar con el trabajo habitual del establecimiento. Bueno, Juan Boldrick no apareció nunca a las 14.30. Y desde entonces se avanza en la búsqueda incesante, el rastrillaje desde un montón de espacios, como las imágenes que ustedes están mostrando en este momento, muchos participantes. No solo desde la policía, desde diferentes ámbitos de la policía y brigadas que trabajan, sino también con lo que es el Bomberos Voluntarios de Bolívar, que está trabajando hace mucho al respecto de eso. Eso es lo que está aconteciendo desde aquel 30 de marzo. La Fiscalía, la Millón Fiscal Número 15, a cargo de la doctora Julia María Sebastián, tiene confirmada la hipótesis de la extorsión, así como también los investigadores de la DDI de Azul, que son quienes tienen a cargo de la investigación en esta cuestión. Bien, dos preguntas. Las imágenes que estamos viendo, que tienen que ver con el rastrillaje que se está haciendo por tierra, agua y aire, porque veíamos un helicóptero también, ¿esto corresponde al establecimiento rural donde trabajaba Boldrick? Sí, corresponde al establecimiento y a zonas aledañas. Como la gente de ahí también sabe, digamos, esas zonas rurales son muy amplias con espacios muy abarcativos y tampoco son tan sencillos que los montes, que hay muchos lugares cosechados. Entonces, entre los maizales también es difícil la búsqueda. Están trabajando, sí, como vos decías, agua, tierra, aire. Ayer estuvo la gente de la Brigada Investigativa de la Barría que está trabajando con algunos drones de termocalor, que se llaman como para avanzar en la búsqueda, pero todo se está buscando específicamente en el establecimiento y en las zonas aledañas, pero es mucho espacio para abarcar, por supuesto. Tengo entendido que también hubo allanamientos en relación a esta causa. Sí, el fin de semana, esos que están viendo ustedes son dos allanamientos a través de la tarea investigativa, dos allanamientos que se dieron. Uno en un domicilio en la localidad de San Pedro y otro en la unidad penitenciaria número 3 de San Nicolás, en la celda de uno de los detenidos. Desde ahí, la línea investigativa trabaja sobre eso, la extorsión, lo que vos decías, el cuento del tío, ¿no? El decir, bueno, hacer algún contacto con la persona, pedirle unas fotos íntimas y a partir de ahí empezar el chantaje para que, bueno, no te publiquen y no haya denuncia porque te dicen que esas fotos terminaron yendo a menores, estás en una causa involucrada con esas fotos, todo ficticio, ¿verdad? Bueno, la tarea investigativa, el entrecruce y demás, llevaron a la celda de Luis Galeano, un detenido, en la unidad de San Nicolás y también a un comisionista que fue el intermediario para llevar un dinero que Valdrick le había dado a este comisionista luego de la venta de su automóvil para ser parte del pago de la extorsión. Ese es el allanamiento que realizó la subvedida de Bolívar en conjunto con la gente de San Nicolás el fin de semana y es parte de la primera parte de las extorsiones porque se entiende que desde el 22 de marzo Valdrick sería extorsionado formalmente y hay otras líneas de investigativa en función de esta extorsión. ¿Qué se sabe de, o qué, si hay alguna comunicación con la familia de Valdrick? Sí, es constante la comunicación de la familia. Valdrick tiene su hermana en General Alvear y desde ahí es la familia que está llevando la voz cantante en la búsqueda, por supuesto. La hermana es quien le alerta a Valdrick de un posteo en Facebook de una foto de él en ropa interior con una leyenda amenazante de diciéndole, este solo el principio va a ser peor. Bueno, desde ahí, desde ese día, desde ese posteo, desde esa alerta es que no se sabe más de nada de Juan Valdrick. Entonces, la familia está presente, está en función y trabajando en el día a día con las autoridades, tanto judiciales como policiales. El director de la DEI de Azul, que es de donde depende Bolívar, está instalado aquí en Bolívar. El director de la DEI de Bolívar, el comisario Parodi, está instalado desde hace ya algunos días en el campo, en el establecimiento, en el rincón de la gente de Vizcarri y desde ahí se está llevando a cabo la tarjeta investigativa y por supuesto la familia está involucrada y se las va manteniendo informados siempre en función de lo que se pueda decir por las cuestiones de investigación. Por supuesto. Y hablando de lo que vos comentabas, de cómo se llegó a detectar que la extorsión salió desde el penal que recién mencionabas, bueno, toda esa línea investigativa que terminó en esos allanamientos, ¿esto tiene que ver con que, bueno, fue a través de redes sociales, fue a través del celular también? ¿Se tiene el celular de Juan Góldrick o eso no ha aparecido? No está el celular, no ha aparecido el celular. Se presume por lo que investigó la Fiscalía y la Policía. Hay trabajando también áreas de la Policía que tienen que ver con la cuestión de investigación, lo que antes se nominaba inteligencia dentro de la Policía. Se presume que el primer contacto sí tuvo que ver con, por redes sociales y después se avanzó a través del contacto vía el celular privado del propio Góldrick, que no ha aparecido, que no se ha encontrado, por eso se trabaja desde esa hipótesis, sin tener la prueba suficiente en ese aspecto. Pero sí la Fiscalía, como decía al principio, Juan, la Fiscalía, la UFI 15 aquí de Bolívar y la Tarea Investigativa de la Policía tienen probada la extorsión a Juan Góldrick. Sí siempre están aclarando que él, esto se trata de una extorsión y él es víctima de una extorsión que en ningún momento cometió ningún delito de estos que se le supuestamente achacaban y por los cuales él se sentía extorsionado, ni mucho menos, no hay ninguna comprobación al respecto. Pero si él era víctima de una extorsión, y bueno, en función de eso, no se sabe qué es lo que aconteció y por eso la búsqueda activa. Recién hablábamos acá con nuestra colega, acá Eliana, la coordinadora del noticiero, y hablaba de algunos casos parecidos, con ribetes similares que habrían ocurrido acá en el partido de 9 de julio, en una de las localidades, con este tipo de extorsión, por fotos, a través de contactos, por la red con alguna mujer en ese sentido, intercambio de fotos, y de repente un llamado de un estudio jurídico diciendo que uno estaba al borde de tener una causa penal por abuso o la carátula que tenga que ver con el abuso de menores, ¿no? Eso es exactamente lo que está pasando acá, Juan. Bien. Como vos lo describís, es exactamente lo que está aconteciendo acá. Bueno. Por eso el alerta, el alerta, porque evidentemente, como decíamos, esto se encuadra dentro de una nueva versión del cuento del tío. Obviamente cuando uno recibe, imagino, recibir el llamado a un estudio jurídico diciendo que uno tiene una causa de este calibre o la posibilidad de tenerla, y por supuesto, ahí entra el pedido, ¿no? La extorsión, el estar alerta, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está comunicando de alguna manera en cuanto a prevenir a la comunidad para que no ocurra otro caso como el de Juan Goldre, que ojalá aparezca lo antes posible, ¿no? Sí, sí. Por eso es que la doctora Sebastián, la fiscal, entiende la causa aquí en Bolívar, la fiscal de la UFI 15, no es habitualmente muy adepta a hablar con los medios de comunicación, porque ella entiende que tiene que preservarse estas cuestiones desde el punto de vista jurídico. Pero en estos casos puntuales, ella sí se pone a total disposición porque entiende que es importante contar estas cuestiones a modo preventivo, ¿no? Contar para que no le pase a nadie más, para que haya salvedad. Lo mismo cuando pasa con alguna de las estafas bancarias, por esta cuestión de que cambié mi número, agendame y demás, desde la fiscalía, en conjunto con la policía, con la asistía de Bolívar también, se trabaja bastante mancomunado en difundir mucho esto para que no siga pasando. Perfecto. Juan Pablo, te agradecemos este contacto y seguimos el tema, así que seguramente si hay alguna novedad te vamos a molestar nuevamente. Muchísimas gracias por este contacto con Somos 9 de Julio. Te mando un saludo. Gracias a ustedes y un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!